La publicidad para radio puede ser divertida y creativa. Deja sitio a la imaginación para que cada oyente pueda interpretar lo mismo de distintas formas. Lo que escucharéis son tres divertimentos. Si queréis una cuña divertida sobre un producto absurdo, dejar la petición en los comentarios. Rodeamos el Congreso. Ocupamos las plazas. Apoyamos a nuestra selección. Somos los que hacemos que tus mensajes se lean. C de camiseta. Serigrafía y estampado. Todo tipo de calidades y tallas. Entrega en 48 horas garantizada. C de camiseta. Mensajes que dan el do de pecho. No. No miras la hora en cualquier reloj. Ni vistes cualquier prenda. Y tampoco conduces un utilitario. No. Porque no eres una persona corriente. Colutorio Word of Mouth. Porque la higiene bucal no está reñida con el estilo Word of Mouth. La vida no para nunca. Tu mundo sigue en constante movimiento y Cola está contigo. Saborea el estilo único de Cola. Elaborado con lo mejor de Colombia para conquistar el mundo. Cola. Un refresco único para que nada te detenga.